Este fue el mensaje que colgó el presidente de la república en redes sociales, donde respaldó la idea de algunos diputados de abrir una comisión especial por los actos de corrupción que investiga las autoridades judiciales. Algunos legisladores reconocieron la medida, ya que la fracción oficialista mostró su negativa a la idea. Aquí absolutamente nadie pretende hacer un show o un circo de acontecimientos tan graves y tan lamentables como los que ocurrieron, pero ciertamente la ciudadanía merece explicaciones, ciertamente la ciudadanía merece que se haga una investigación profunda al respecto, que no pare en nada. Actualmente siguen las investigaciones en torno al caso para esclarecer lo ocurrido entre varias instituciones del gobierno y empresas privadas.